No lo quieren grabar Luciano Marcello, Balbín Ñauis No lo quieren grabar Como decano, en mi primer año de funciones, es un privilegio y un placer estar aquí, dirigiéndome a ustedes, graduandas. Voy a hablar en femenino porque la mayoría son mujeres, así de simple. En su gran mayoría, aquí están los que comenzaron antes, atravesaron y luego salieron de la pandemia. Los que estuvieron contemplando la más completa incertidumbre, pero que vieron que finalmente, a pesar de nuestros peores esfuerzos, los humanos salimos adelante. Y aquí, en nuestra casa, nuestra universidad, me llena de emoción verlas, listas para ofrecerle al mundo lo mejor que tienen. Nosotros los docentes, sin duda, la pasamos mal en los saciados años de la pandemia. Pero nos sostenía una verdad fundamental. Volveríamos aquí. Y aquí seguiríamos dando lo mejor que podemos dar para que la casa siga siendo lo que ha sido. No solo el sitio que forma profesionales, sino el espacio en donde construimos patria, donde vencemos la incertidumbre y desde donde buscamos dar oportunidades para todos, nosotras y para los estudiantes. Ustedes, en cambio, vivieron la pandemia no solo bajo el miedo, la duda y la preocupación por los que quieren, sino que carecían de la tranquilidad que da el saber que la ruta está hecha y que tenemos donde desarrollarla. Los docentes estábamos aquí y podíamos confiar en que seguiríamos estándar. Ustedes, los estudiantes de Comunica, no sabían si habría camino que recorrer, si habría algo con qué hacerlo y en qué vivir. Pero están aquí. Y reitero mi felicidad de verlas comenzar a construir sus certezas, sus dudas, sus planes. Qué felicidad de haber sido parte de eso y volverlas a ver, verles la cara, verlos ser, libres de ese miedo y listos para comerse el mundo. Quiero hacer una pausa para saludar en particular a los egresados de Artes Escénicas, una de nuestras carreras originales que partió una nueva facultad años ya. Verlos aquí de nuevo, cerrando una etapa y recordando lo vivido, me da un pretexto para decirles de todo corazón que esta facultad es su casa y que siempre serán bienvenidos. Y una segunda digresión para agradecer a aquellos que aquí o en otro sitio festejan con ustedes, graduandas. Los padres, madres, abuelos, abuelas, hermanos, familiares, amigos, amigas, sus compañeros de generales o de facultad, sus amigos de donde sea, todos los que participan de esta alegría, los que no están, los que se fueron, pero que sí llevamos de nuestro pensamiento siempre, los que perdimos sin perder. Ahora, lo dicho hasta aquí no implica negar que las más jóvenes, las nuevas comunicadoras formadas en esta década compleja, van a enfrentar un mundo difícil. No es solo el estado de la comunicación en nuestro país, de por sí complicado, sino las tendencias a futuro de la relación entre tecnología digital y comunicación. En ambos planos hay muchas amenazas concretas y otras menos visibles, pero no por ello menos críticas, que deberán considerar. El Perú, que duda cabe, está en una espiral de deterioro democrático desde hace casi una década, cuando dejamos de simplemente hablar de traernos a bajo gobiernos para efectivamente hacerlo. Ahora estamos en manos de una coalición oportunista que no gobierna, sino que legisla para su conveniencia. El futuro inmediato, no puede negarse, se ve por celoso. En una democracia, las normas, la manera como aceptamos cómo debemos actuar, son muchas veces más importantes que las leyes. Estamos juzgando sin aceptar las reglas, algo que a veces es más fácil en el mundo real, pero con consecuencias mucho más graves, que cuando, por ejemplo, queremos cambiar las reglas en un videojuego. Aquí no hay niveles que pasar o gameplay que nos contenga. Nos juegan sucio, y que en ese juego sucio nos desbaratan el presente y nos nublan el futuro. En lo que nos incumbe una regla fundamental de la democracia es el escrutinio público, que corre principalmente, pero no exclusivamente, en manos de la prensa. La relevancia histórica de la comunicación como campo se justifica en cuestionar al poder, sea político, económico o social. No es que el cine y la televisión no hayan nacido a partir del entretenimiento, pero esto que llamamos comunicación es un campo académico donde se reconoce que la construcción de narrativas y los efectos mediáticos tienen mucha relación con el propósito social de los muchos ámbitos de la comunicación. Estos ámbitos incluyen el rol sociopolítico de la prensa, pero el rol cultural del audiovisual o el rol económico-cultural de la publicidad. La unión de estos roles crea espacios como la comunicación para el desarrollo, que se desplaza entre ámbitos, pero es claramente parte de la gran familia de la comunicación, como meta, campo laboral y campo académico. Entonces, el cuestionamiento al poder, a las relaciones sociales basadas en el poder, a las expresiones culturales que responden a dimensiones del poder, es un asunto propio de la comunicación. Cuestionarlas es parte del proceso creativo y profesional. No quiere decir que en todos los casos el propósito fundamental es el cuestionamiento, pero es imposible ser creativo sin cuestionar. Nuestro país no solo no tiene muchos espacios para el cuestionamiento, desde la comunicación o en general, sino que ha abandonado la norma de que no es posible una democracia efectiva sin escrutinio. No importa la forma que la prensa toma, sin normas que no le den espacio. Insisto, sin embargo, no es solo la prensa. La memoria histórica y la contemporánea se construyen desde muchos planos. Y todas nuestras carreras tienen que ver con ella. El escrutinio proviene de la ficción, tanto como del reporteo, de la intervención crítica en un debate público, tanto como de la intervención de largo plazo en un espacio o comunidad. Sin escrutinio constante no hay democracia, pero tampoco podemos entendernos. Una sociedad transparente, como decía Bátimo, es aquella en donde los medios ofrecen la confusión de lo cotidiano, la diversidad de la gente y la fragilidad de nuestras certezas, para que confrontemos que solo poniéndonos de acuerdo desde la aceptación de esas flaquezas, lograremos una sociedad justa para todos. No es pues para sorprenderse que cada día nos cueste más entendernos. Carecemos de esos espacios donde el escrutinio de lo que somos funcione. Ese escrutinio ha colapsado porque los medios de comunicación han dejado de aceptar que es su responsabilidad realizarlo. Y porque los responsables operativos del escrutinio, los comunicadores, no hemos encontrado formas efectivas en tiempos algorítmicos para reemplazar a los gastados gigantes de papel por algo más efectivo, así no sea tan grande. Esa ausencia de formas, a su vez, se relaciona con nuestra desconexión con lo nuevo, lo que se consume cada día. Pensar en comunicar al antiguo cuando nos comunicamos algorítmicamente es abandonar nuestro imperativo categórico, nuestro principio organizador como comunicadores. Kant, quien nació hace 300 años, proponía que debemos obrar solo según aquella máxima universal por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en ley universal. Esa es una ruta fundamental. Nuestras acciones deben ir en direcciones claras hacia la universalización, hacia convertir lo que hacemos en algo para los demás, no para nosotros como individuos. El individuo puede gozar, pero el profesional debe trascender hacia lo colectivo. Nuestra versión específica del imperativo categórico es comunicar para lo que comunicamos sea universal, entendiendo universal como la comunidad ante la cual tenemos responsabilidad. No es forma, es fondo. No se trata de hacer o no hacer TikToks, sino de ser concisos, divertidos, ágiles, pero para el bien de lo que servimos y de quienes servimos. Salir de la certeza del entretenimiento y desafiarnos para cuestionar, criticar y proponer más allá de la forma, para alcanzar el propósito por el cual nos estudiamos y para el cual queremos trabajar. Sea cualquiera la forma de comunicación que se quiera hacer, la existencia de plataformas globales, medios algorítmicos, de doomscrolling, son pies forzados. Podemos intentar alternativas, pero debemos reconocer que encontraremos a nuestros lectores, nuestros consumidores, nuestras comunidades, en el tejido algorítmico de la sociedad realmente existente. Insistir en lo contrario sería pretender que los diarios no existen y continuar usando pregoneros para comunicar. Pero vivir en el territorio de los medios algorítmicos no requiere ser súbditos de ellos. No podemos pensar en lograr comunicación crítica, creativa, propositiva, además de efectiva, solo dejándonos llevar por lo que hay. Es indispensable encontrar formas de romper las tendencias, de impedir que todo sea decidido personalmente por los que diseñan servicios para su propio lucro. Esa es la urgencia de creatividad que debe quedar clara. Necesitamos que las comunicadoras no sean conservadoras ni en lo que asumen que hay que hacer, en el deber ser, ni en lo que se permiten hacer, en la praxis. Encontrar cómo usar el potencial algorítmico requiere creatividad en el amplio sentido de la palabra. Ustedes, las comunicadoras profesionales, ahora y aquí, son quienes deben salir de su propia caja encontrando sus maneras únicas y originales de configurar lo que quieren decir de la forma más efectiva y creativa posible. Pero no bajo el pulgar de lo que cada plataforma deja que hagamos, sino a través de los regicios que las plataformas nos dejan. Todo sistema informático puede ser hackeado. No solo en términos informáticos o para el beneficio individual, sino para el bien colectivo a través de nuestras acciones al usarlos. No es necesario ser un informático para hackear un sistema, sino que se busca que haga algo distinto. Mejor. Se trata de rehacer nuestra creatividad para que rompa la lógica preordenada de las industrias de la comunicación. Esas industrias no son, sino tenuemente locales. Un diario o una cadena de televisión apenas hace lo que las plataformas le dejan hacer, persiguiendo desesperadamente maneras mínimas de supervivencia. Aquí, en todas partes, el colapso o el deterioro de lo nacional y su reemplazo por lo global es la tendencia. Y que en el Perú no pase todavía con tanta claridad es solo reflejo de la tradicional manera como ocurre todo en nuestra patria. Tarde y cansadamente. Así pues, para manejar estas disrupciones, es necesario estar preparados. La pregunta que ustedes harán es simple y justa. ¿Qué ha hecho la PUC? ¿Qué ha hecho Comunica PUC para prepararlas? Sabemos que no hemos hecho todo lo que deberíamos. Por un lado, las universidades tienden a ser lentas, si es que no conservadoras. Proponen enseñanza e investigación que no siempre se ajusta a las demandas del momento, a lo que parece importante, pero que a veces, en realidad, no lo es tanto. No es un defecto, sino una virtud. Esto nos permite continuidad, seguridad. Pero eso no niega que podríamos ser más ágiles para adaptarnos al cambio. Comunica y la universidad como un todo. Nos faltan más espacios, más equipos, más predocentes, más espacio para relax y reflexión. Nos falta donde almorzar, tomar un café, un largo, etc. Echarnos a dormir. Deberíamos cobrar menos. También nos falta implementar mejor lo que tenemos. Nuestro Media Lab necesita funcionar regularmente. Necesitamos un espacio de innovación para estudiantes. Necesitamos fondos semillas. Necesitamos mejorar los planes de estudio. Todo esto toma tiempo y recursos. Y lo haremos. Lo estamos haciendo. Pero no tan rápido como ustedes quisieran. Como ustedes hubieran querido. Pero para eso también necesitamos el empujón de ustedes. Las egresadas. Es urgente que mejoremos. Que cambiemos. Que seamos más rápidos. Por ustedes. Y deberíamos comenzar porque ustedes nos lo demanden. Su papel como egresada será, pues, fundamental. Necesitamos saber qué pasa en el mundo real. Qué se espera de las comunicadoras. Qué se asume que ustedes deban saber. Qué complicaciones viven y cómo las resuelven. Cambiar requiere saber a dónde llevar el cambio. Pero no es tan simple como parece. Puesto que ese destino no lo conocemos intramuros. Sino extramuros. Donde van a estar ustedes. Ustedes son el puente entre intramuros. Este espacio lindo, relajado. Donde es posible equivocarse. Y donde deben equivocarse. Y extramuros. Donde nada se perdona y nadie te perdona. La calle es dura. Pero aquí dentro no siempre sabemos cuánto. Más aún, si los medios digitales clásicos primero y luego los medios algorítmicos ahora han alterado profundamente la manera como hacemos y consumimos comunicación, el fantasma que recorre el mundo hoy por hoy es la inteligencia artificial. Al menos la generativa. La idea generativa puede cambiar completamente el trabajo de los comunicadores. Tanto como de otras carreras. Porque reemplaza la parte final del trabajo como mercancía. Si la revolución industrial mecanizó al artesano y luego automatizó al obrero o manufacturero, entonces la inteligencia artificial generativa promete reemplazar al operario de equipos. Las cámaras se moverán solas, las notas se redactarán solas, las gráficas se diseñarán solas. Las intervenciones serán hechas por robots. No es tan cierto en realidad. Pero sin duda mucho del artesanado de la comunicación estará en riesgo porque será más simple moverse en el espacio gracias a la IA. Y construir mensajes básicos gracias a la IA. En ese sentido es una amenaza. Pero eso que se llaman a veces cotorras estocásticas, que es un epíteto crítico para los modelos de inteligencia artificial generativa, realmente no son capaces de reemplazar a la creatividad humana. Por algo se le dice cotorras, porque repiten lo que ya se sabe. Las viejas manifestaciones de la creatividad pueden ser aprendidas tras desmenuzarlas en sus partes fundamentales, automatizadas y enriquecidas por procesos de aprendizaje profundo. Pero si algo enseña la vida, es que cada cosa que fue desplazada por la mecanización industrial abrió espacios de creatividad y de especialización que complementaban lo mecánico o automático. No se necesitarán mil camarógrafos o cien reporteros, pero el criterio para realmente innovar y cambiar como vemos al mundo, solo lo pone un ser humano. Esa creatividad aplicada, que entiende la máquina pero que no puede intervenirla, es lo que necesita el comunicador. La construcción de discursos, del tipo que sea, es un ejercicio demasiado complejo para que la IA no sea útil, pero a su vez es demasiado importante para la humanidad para que las comunicadoras simplemente dejen que la máquina mande. La máquina, cualquier máquina, es expresión de relaciones de producción, de interés económico. Reemplazar a los trabajadores de una fábrica por robots no es un tributo a la inteligencia humana, sino una optimización del rendimiento del capital. Es una apuesta para hacerse más rico. Sin entrar a discutir si hacerse rico es bueno o malo, la cuestión de fondo sería cómo hacer para que la comunicación no sea tragada por la máquina. Para que así todos sigamos teniendo el espacio para ser creativos. Y esto lleva a la idea de una creatividad aplicada, sostenida por el conocimiento de lo que la gente quiere, pero también de tener algo que decir que valga más, si no monetariamente, culturalmente. Esos son los comunicadores. Años espléndidos, duros, horribles, felices. Años de descubrimiento y frustración. Años de crecimiento y defirmación. Sus años de comunica. Vayan y vivan el imperativo comunicativo. Comuniquen como si lo que hacen es para el bien de todos, aunque la instancia específica no lo sea. Jueguen limpio por ustedes, por los suyos, por nuestros compatriotas. Por estos años y por los que vendrán, desde el placer y el privilegio de representar a nuestra facultad, les deseo lo mejor. Gracias. 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 Gracias.